Música Hey que tal amigos como estan? Bueno en esta ocasión espero que la esten pasando Muy bien En esta ocasión les traigo 5 juegos que yo considero Los mejores juegos de close over Para el emulador Tiger Arcade Mame Ford Droid FBA Ford Droid El emulador de FBA claro Y el emulador de Cawax La verdad estos juegos me encantaron muchisimo Porque reúnen muchos personajes Que creíamos que no se podían reunir Creíamos que un encuentro entre ellos Sería imposible pero gracias a Capcom Pues la verdad que tenemos estos grandes Títulos, gracias a Capcom Marvel, SNK Neo Geo Están viendo ahorita en pantalla El juego de Marvel Superhéroes vs Street Fighter Y ahora en tu pantalla estas viendo el juego Me parece que es la cuarta entrega De Power Instinct, tu dirás que tal vez Este no es un juego de crossovers A lo cual yo te responderé Que la versión plus Si es una versión de crossovers Ya que contiene peleadores De la saga de doble dragón Más conocida por ustedes Como Rye of the Dragons Como está viendo en pantalla Pues estoy usando a Jimmy De doble dragón O Rye of the Dragon Como ustedes lo conocen Así que esto si es un juego de crossover Esta ROM Es de mi amigo Ian Arcade La hizo, es la versión plus Es de él Pero igual también se las voy a dejar Acá abajo en la descripción Y ahora están viendo en tu pantalla Marvel vs Capcom Uno de los mejores juegos De este género de crossovers Si no es que el mejor Pero ojo No solo les voy a dejar Las versiones arcades También les voy a dejar Acá abajo Los links de los videos Para que vayan a descargar Las versiones de Dreamcast Que viene siendo SNK vs Capcom 2 Y Marvel vs Capcom 2 Para que también se lo puedan descargar Y lo puedan jugar cómodamente Desde tu dispositivo Android Y ahora estás viendo en pantalla El juego de SNK vs Capcom Chaos Si hace apenas unos días Realizamos un gameplay Con Mr. Pato Android Que la verdad Salió algo regular La verdad que este es Mi juego favorito De todos estos crossovers De estos 5 crossovers Que le estoy trayendo A pesar de que Marvel vs Capcom Para mi es uno de los mejores Este para mi es el favorito Me gusta más Como hicieron este juego Así que también Te lo vas a descargar Acá abajo en la descripción Por mega Ahora estás viendo en tu pantalla X-Men vs Street Fighter Que te parece Reunir a personajes De los X-Men Nuestras series favoritas Por ejemplo yo crecí Con los X-Men En la serie de los 90 Una serie muy muy buena Y ahora para mi Poder jugar Contra los personajes De Street Fighter Un juego que conocí Cuando era muy pequeño La verdad que Es algo Impresionante Así que bueno Espero que les haya gustado Esta pequeña colección Que hice Más que nada La hice para traerles La versión del emulador FBA 4 Droid Personalizada La versión Black Que me pidió un amigo Y me gustó muchísimo Así que También pregunté En la página de Facebook Si quería que lo subiera Y algunos me Respondieron que si querían Así que por eso Es que les estoy trayendo Este emulador Y esta pequeña colección De juegos Coméntame acá abajo Si me faltó Algún otro juego Que subiera O que mencionara Para que lo vayamos Agregando acá abajo En la descripción Bueno amigos Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Que les regalen un like Y que se suscriban Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Eso ha sido todo amigos Espero que les haya gustado mucho Ahora si me despido de ustedes Nos vemos en la próxima Bye